1, 2, 3, 4 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá Osvaldo de la Fuente con un nuevo tutorial para los talleres Cultivarnos de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas Hoy les propongo en este nuevo tutorial una canción muy linda de Andrés Calamaro que se llama Flaca Bueno, Flaca tiene una secuencia de acordes que se repite durante todo el tema igual, lo que va cambiando es la melodía y la letra por supuesto, así que se nos paso El primer acorde es Sol Mayor El segundo Si Séptima Tercero Mi Menor Algunos también lo hacen con estos dos dedos Do Mayor Do Mayor Sol Mayor otra vez vuelve Después va a Re Mayor Vuelve a Sol Y para finalizar la secuencia va a un Re Séptima Séptima O Re 7 Bueno, este radio básico es el siguiente Es pulgar Mano Dos veces pulgar Mano Y va haciendo una vuelta de este regido en cada acorde O sea que ahora juntemos el regido y la secuencia acorda Sol primero Si séptima Mi menor Sol Re mayor Sol Y Re séptimo al final Bueno y ahora antes de tocar un poquito el tema ya con Calamaro Les hago la siguiente recomendación Es que Primero lo practiquen bien lento No se preocupen porque siempre al comienzo cuesta Pasar de un acorde a otro Hasta que uno ubica los dedos Y todo eso lleva un tiempo O sea que haganlo primero a su tiempo Lo importante es que suene bien Que pisen bien las notas Que todo suene bien Y Recuerden también la independencia Entre los acordes El ragido Y la voz Siempre traten de tocar Y cantar Acostúmbrese Desde un inicio a eso Un, dos, tres, cuatro No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele No me hace mal Lejos En el centro No me duele No me duele No me duele